bienvenidos mis amigos a este nuevo vídeo de su canal ese y ese tren en esta oportunidad les voy a mostrar cómo vamos a sacar la unidad fusora de una rico mp 500 y para eso pues tenemos que abrir la tapa tenemos que quitar los tapas que están en los cortados para que ustedes vean miren que aquí va enganchada simplemente es una presión hacia afuera para que desenganche las muescas que tienen estas muescas que tiene aquí del otro lado pues tenemos que retirar el cable de red y esta tapa lo mismo hacia afuera presionamos una pequeña presión y ya sale entonces aquí vamos continuamos por seguridad o para mejor que no diga vamos a retirar esta tapa también que simplemente sale también a presión abrimos es necesario que para retirar la tapa o la puerta trasera debemos ejercer una pequeña presión para sacar miren aquí podemos observar como ya está fuera de un lado y de acá del otro lado simplemente es que la saquemos con mucho cuidado es este es el orden correcto en que se debe sacar no se puede sacar de dos lados es necesario que retiremos estos dos tornillos pero antes de eso vamos a desconectar la máquina de la corriente quitamos esa tapa y vamos a quitar este tornillo que le estoy mostrando aquí para que retiremos esta tapa y podamos desconectada la unidad fusora tienen que tener en cuenta que esta tapa tiene una muesca en la parte de abajo que tenemos que abrir para retirar y aquí encontramos los conectores simplemente sacar este es sencillo este tiene un dientecito que hay que presionarlo para que libere y suelte es totalmente sencillo sacar esta unidad miren aquí pueden ver lo que tenemos que hacer ya una vez que hemos sacado de esos cables vamos a retirar este seguro o esta protección para los cables aquí igual también todo a presión no tenemos más tornillos miren todo muy fácil y aquí una vez hemos retirado ese protector vamos a sacar los cables con cuidado pero para eso ya hemos quitado los tornillos y tenemos que liberar estos dos conectores para que podamos retirar un poco la unidad y poder sacar los cables sin dañarlos como pueden ver así que sacamos la unidad así que ya está fuera la unidad fusora en un próximo video en un próximo video les voy a mostrar como se cambia el rodillo fusor ahora simplemente para poner la unidad debemos encajar del lado de los cables primero meter los cables luego que metemos los cables encajamos y ya entra la unidad fusora así que para eso ponemos los cables los ajustamos metemos donde van y después que hacemos esto es que viene el secreto el objeto de la unidad fusora porque aunque ya hemos metido la unidad fusora ella no va a ajustar ni va a quedar puesta ahí entonces miren así deben de quedar los cables acá también tenemos que conectar estos dos miren que son dos cables totalmente diferentes uno es negro el otro es blanco uno va hacia arriba y el otro hacia abajo con la cabeza ahí ya tenemos en posición porque no como les dije anteriormente no va a entrar la unidad fusora entonces para que entre completamente lo que debemos hacer es conectar la máquina y prenderla para que al prenderla ella mueva los engranajes mueva los piñones como aquí como aquí y pueda encajar la unidad fusora y meterla en su posición o que haga el home position como pueden observar una vez ya ha hecho el home position simplemente poner los tornillos aquí como lo ven colocamos los tornillos y ya queda la unidad y ya queda la unidad simplemente cerrar la puerta o meter la puerta donde va como ustedes prefieran ya sea con la máquina encendida o con la máquina apagada dependiendo su nivel de desperdicia y simplemente ya queda la puerta y las otras tapas como bien les mostré todo es a presión entonces miren aquí vamos a poner la tapa encajamos de un lado y después ponemos el que se retira y esto es todo espero que les sea de utilidad que les sirva este vídeo de cómo retirar la unidad fusora y no se les olvide que próximamente les estaré mostrando cómo cambiamos los elementos los componentes de la unidad fusora así que suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo y y y y